Chicos, si se suscriben a este canal y activan la campanita, estarán participando por muchos premios en Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que suscríbase en este canal y empecemos con el video Chicos, si dejan su épico like y comparten este video, su novia los amará por siempre Así que dejen su épico like y compartan este video Oye, pero ¿cuál novia? ¿Cuál novia? ¿Cuál novia? Si a ti nadie te quiere ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Así es chicos, como leyeron en el título, el día de hoy les iré a traer un video bastante épico Muy bueno, les voy a enseñar cómo podríamos conseguir el nuevo auto que irá a salir de Pascua Este auto irá a salir, creo que es en un evento, no sé si es por recarga, por entrar o por hacer misiones Pero ya saben que la skin del Jeff, la pasada que fue la de Halloween fue por recargar diamantes Pero bueno, vamos a deducir entre nosotros cómo la podríamos obtener Y bueno chicos, primero que todo vamos a deducir Tienes que ir ahí, hundirle donde sería el link, esperar a que pasen Y si ustedes quieren tarjetas de Google Play, solo tienen que hundir ahí Y seguir los pasos correspondientes a los requisitos que les van a generar Para obtener las tarjetas Si quieren diamantes gratis para Free Fire, obviamente tienen que seguir los pasos Y si quieren pases de batallas para Fortnite y Free Fire, también tienen que hacer lo mismo Tienen que presionar en pases de batalla, seguir los requisitos Y ya si les estarán notificando y tendrán que dejar su correo electrónico Para que estén participando por estos regalos en Free Fire Continuemos con el video Vamos a pasar a lo que sería mostrar la skin aquí Para que la vean, esta sería la trasera Está bastante épica esta skin con estos colores Y está este colorido por detrás, mezcla muy bien Ahí se puede ver unos huevos de Pascua Vamos a mostrar lo que sería también la parte de adelante Que es la parte más épica y la que más me gustó Ojalá la podamos obtener todos Ojalá no sea por recargar diamantes O a la garena le da algo ahí Y como ven chicos, ahí estaría lo que sería la parte de adelante Que también está bastante épica Como ven, de hecho, como un destello en las luces Bastante bien Arriba tiene un conejo con un huevo Esto irá a salir en el evento de Pascua en unas semanas Para que estén atentos ahí y no se pierdan nada de esto Y bueno chicos, ya nos tocará deducir a nosotros Como ir a atracar A sacar, perdón Espero que la garena lo saque Para nosotros poderlos obtener todos Y bueno chicos, hasta acá el video Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Dengan su epicola y compartan este video con sus amigos Ojalá pueda estar haciendo sorteos de este carro Si es que sale por recargar Para recargarles a ustedes Y bueno chicos, pues hasta acá el video Ya saben, dengan su epicola y compartan este video Y no siendo más yo me despido y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!